A Pedro Sánchez, como vemos, se les fuman los apoyos para prorrogar el estado de alarma y más tras el desmarque del Partido Popular. Como veíamos, tampoco la Junta apoyará a día de hoy esa nueva prórroga si el Gobierno no asegura unos umbrales epidemiológicos para pasar de una fase a otra o incluso retroceder. Vamos a hablar ahora de estos asuntos con el secretario autonómico de Podemos y único procurador en las Cortes por este partido, Pablo Fernández. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Decía esta mañana el vicepresidente de la Junta que la propuesta de la desescalada por unidades básicas de salud rural cuenta con el consenso político en la comunidad. Podemos entiendo que está de acuerdo, aunque el Gobierno central apueste más por las provincias. Bueno, yo en primer lugar he de decir que estoy perplejo por las declaraciones del vicepresidente, ya que hablaba de consenso político en la comunidad y a nosotros nadie nos ha consultado, nadie nos ha preguntado a la relación de esta medida. Nosotros entendemos que hay que atender a criterios sanitarios, pero en fin, si la Junta de Castilla y León va a abogar por este criterio, seremos leales como hemos sido siempre. Pero sí que agradecería al vicepresidente que no faltase a la verdad y que no hable de consenso cuando no ha hablado, al menos con nuestro grupo político. Entiendo que ha hablado entonces solamente con el Partido Socialista. ¿Le costa si ha hablado con el grupo mixto? No, con el grupo mixto yo soy su portavoz, en ningún caso ha hablado, con lo cual, si dice que hay consenso político, está faltando a la verdad, no está siendo preciso. E insisto, nosotros, como llevamos haciendo todas estas semanas, apoyaremos con lealtad, aunque muchas veces estemos en desacuerdo con determinadas medidas que se están llevando a cabo, pero creemos que es el tiempo de ser constructivos y de ser leales. Lo que sí que pedimos es que no se mienta por parte de los representantes públicos. En cualquier caso, ¿le parece razonable lo que pide la Junta de que antes de prorrogar el estado de alarma haya que conocer los umbrales y requisitos para pasar de una fase a otra con el fin de evitar una avalancha de contagios? Lo que me parece una absoluta irresponsabilidad es negarse a prorrogar el estado de alarma. Yo estos días escucho mucho a gente apelando a la libertad y creo que no hay nada que dé más libertad que la salud y que la vida. Y considero que no hay nada que restrinja más la libertad o que la cercene directamente que la enfermedad y que la muerte. Con lo cual, creo que ahora la prioridad de todos los partidos políticos debería ser preservar la salud de nuestra ciudadanía y lograr articular un escudo social y económico para amparar a nuestra gente y especialmente a los más necesitados. A partir de aquí, hablaremos de cómo será la desescalada, pero siempre priorizando la salud de nuestros paisanos y paisanas. ¿Y qué territorio habría que tener en cuenta, según Podemos, para hacer esa desescalada? Entiendo que, no sé si las unidades básicas le parecen razonables o consideran que tienen que ser territorios mayores. Bueno, nosotros creemos que estamos en una comunidad eminentemente rural, consideramos que atender a las comarcas sería también razonable, pero consideramos que la pauta tomada por el Gobierno de España de considerar la provincia como elemento esencial es también lógica. Si la Junta de Castilla y León plantea las zonas básicas de salud, bueno, creo que tampoco es descabellado y que se puede llegar a apoyar. Pero, insisto, siempre partiendo del diálogo y del consenso, algo que en esta medida no ha habido por parte de la Junta de Castilla y León. Señor Fernández, políticamente hablando, Pedro Sánchez ha capitalizado esta crisis. Él y sus ministros son los que están dando la cara día a día. ¿No ha quedado en un segundo plano la figura de Pablo Iglesias? Yo entiendo que Pablo Iglesias está trabajando día y noche para poder salvar vidas, para preservar la salud de la ciudadanía y sobre todo para hacer un escudo social y económico que ampare y que proteja a la mayoría social. Y ya queda a juicio de otros el valorar si ha tenido más presencia o no. Creo que estamos ante un gobierno cohesionado y todo el mundo sabe el papel que está teniendo Unidas Podemos en esta terrible crisis, que es preocuparse por los más necesitados y que es implementar medidas como el escudo social que ha aprobado el Gobierno de la Nación. Acaba de ser ahora mismo muy crítico con Francisco Igea por no tenerle en cuenta en esa escalada que está llevando a cabo Castilla y León. Usted alababa el pasado viernes a Igea y a Verónica Casado por su labor y esfuerzo de comunicación y transparencia durante esta crisis. Estos reconocimientos políticos entre partidos tan distintos son casi imposibles de ver a nivel nacional, incluso en otras comunidades autónomas. ¿Es Castilla y León una isla en este sentido? Pues no sé si es una isla. Yo creo que en Castilla y León el Gobierno está contando con una oposición absolutamente leal. Como te decía antes, pese a que diferimos y disentimos muchísimas cosas, consideramos que estamos en un momento en el que toca remar todos juntos y es la hora de construir. Me gustaría que esta tónica siguiese, pero también entiendo que la Junta de Castilla y León, cuando las cosas las hace bien, se dice, pero cuando las hace muy mal, como por ejemplo hoy el anuncio que se ha hecho sin contar con el resto de grupos, creo que también hay que ponerlo de manifiesto. Estamos en un contexto en el que hay que pensar en el bien común, en el que se ha de tener altura de miras y pese a que estemos en las antípodas ideológicas, creo que el verbo a conjugar es construir y pienso que hay que anteponer lo que nos une y no lo que nos separa. Y este tipo de declaraciones en positivo a la Junta, que no es la primera vez que usted las hace, ¿le provoca muchos problemas internos en su partido? Siempre Podemos es muy crítico, sobre todo con Partido Popular y Ciudadanos. No, problemas ninguno. Yo creo que en política hay que ser coherente y regirse por lo que uno piensa y lo que uno siente. Si la Junta de Castilla y León, en materia de transparencia, no lo ha hecho mal y el señor Igea, a mí personalmente, me ha llamado varias veces, cosa que no ha hecho el señor Mañueco, yo lo digo. Después ha habido muchas cosas que creo que no se han hecho bien. En Segovia y en Soria ha habido problemas enormes que creo que no se han atendido adecuadamente. Los recortes y las privatizaciones que ha hecho el Partido Popular se han notado especialmente en las residencias de mayores. Ha habido gestiones con las que yo estoy en absoluto desacuerdo, pero creo que habrá tiempo, cuando pase todo esto, de pedir y exigir responsabilidades. Ahora pienso que hemos de pensar, para la redundancia, en la ciudadanía y que yo creo que lo que está replicando, reclamando la gente, es que haya acuerdos, que haya consensos, que haya sentido común y que bajemos un poco el tono. Que la gente que nos dedicamos a la política miremos más por el bien común que por el interés partidista de nuestros grupos. Que es algo que creo que nosotros estamos haciendo y es la antítesis de lo que está perpetrando, por ejemplo, el Partido Popular, con el señor Pablo Casado a la cabeza, que está más preocupado en utilizar a los muertos y en sacar rédito político que intentar hacer una oposición verdaderamente constructiva. Pues Pablo Fernández, queda muy aclarado su malestar, porque no lo han tenido en cuenta ni a Podemos, ni por supuesto al grupo mixto en ese plan de desescalada, pese a que el señor Igea hoy hablaba de ese consenso político. Muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. A vosotros, muchas gracias. Gracias.